Pero precisamente esos refugiados sirios en la frontera común con Turquía se han pronunciado sobre la entrega del armamento químico a la comunidad internacional por parte del gobierno del presidente Bashar al-Assad. El que entregará las armas químicas será atacado. Esto no va a ser bueno para Siria. El país se destruye y sigue destruyendo a nuestro país. Deberían entregar todas las armas, no solo las químicas. Mira ahora Siria. Siria es nuestro país y no nos queda nada. Ni siquiera una casa.